Hola, hola, hola gente de Pico Truncado Una vez más estamos con este programa que hemos denominado Y si nos queda otra Y bueno, en el micrófono número 1 lo tenemos A pata de goma Y en el micrófono número 2 presentamos a Ia Cascarria Tenemos un mensaje de texto, eléalo Cascarria Si, lo cortaron a luz sin pedirlo permiso Firma Reloco Igual Si, tenemos un mensajito de texto Lo pueden leer Si, pasame el acustico de Reloco Igual y los reyes del swing Esto es cualquiera, boludo Se están yendo de mambo, boludo Grabando en vivo Desde la covacha de los chicos de Reloco Igual Y... Los reyes del swing, loco Un, dos, tres, va No, 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 ella no se quiere Ella solo juega contigo por favor Ale, entiéndelo Si, Quique, ella si me quiere Ella ha dicho que me ama y que soy El hombre de su vida No, no es verdad Ella solo quiere jugar Todos tus buenos sentimientos Vale No, 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 no Ella no es una cualquiera Déjame ser feliz No, 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 no lo han visto de la mano No te asombres Esta noche estamos en Bolivia Mañana, Zarate, Pasado, Jujuy Este 30, estamos de gira en Trucado El 3, Las Heras No, 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 ella no se quiere Ella solo juega contigo, por favor Ale, entiéndelo Si, que ella si me quiere Ella ha dicho que me ama y que soy El hombre de su vida No, no es verdad Ella solo quiere jugar Con tus buenos sentimientos Ale No, ella parece sincera Ella no es una cualquiera Déjame ser feliz No, no, yo la he visto de la mano De otros hombres ¡Ella juega! ¡Rom! Esta noche, Bolivia Mañana Paraguay Jujuy Salta Salta Este sábado Estamos en Pasión de Sábado Un saludito para Hernán Caira y Reloj Igual y Los Reyes del Fin, papá Muchas gracias Muchas gracias, pibes de Reloj Igual Gracias por darme esta oportunidad Un saludo para los Reyes del Fin Para mis compañeros que están presos ya en la Alcaldía De corazón Reloj Igual Por siempre Lo llevo en el corazón Es stability ¡Bacá! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias!